Porque es que quien viene se apunta a todo porque se le olvida y ni ve. Este es Huevardo. Tengo chistes. No son muy buenos, pero tengo chistes. Este es de una muchacha, una muchacha bonita. Una muchacha bonita estaba en un bar así, sentada con una minifarce. Tomándose un trago. Y entonces al lado había un mamperotoñero. Se quedaba mirando y le dice, ¡Mesero! Lo puedo chiflar por los dientes. Venga, perro. ¿Esa es la hembra qué? No, es una clienta muy distinguida que siempre viene y toma. Ah, ¿y qué está tomando? Un whisky. Doce años. Tapa morada. Yo de trago no sé, el que sabe es Milton. Llegué y dice, y vale 800 mil pesos el trago. De verdad, 800 mil, parce. Llévele otro hielo y diga que es de parte mía. Esto es de un habitante de Nariño. Que después me mandan cartas. No te quejes, no te quejes. Bueno, estaba allá. Entonces el man ya llega y llama a una aerolínea. Dice, ¡Ah, aló! Ese señor es que lo voy a decir. ¡Qué avión tan rápido! En un colegio, en un colegio, en un colegio, de estos distritales. A ver, ¿cuál es el nombre del casposo del salón? Del casposo. ¿El casposo? ¿Cómo se llama? Hayder, 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 Hayder. La lumbrera. A ver, Hayder, la profesora de sociales. A ver, Hayder. No juega más, Hayder. ¿De dónde sale la porcelana? De las porceobejas. Porcelana, porcelana. ¡Ah, no entiendes, tampoco! Hayder. Hayder, si usted tiene dos mil pesos y su hermana le quita mil, ¿cuánto le queda? ¿Dos mil? No, no sea bruto porque le quedan mil. Dijo, bruto usted porque yo soy hijo único. Ya no me va de colegio, ya no me va de colegio. Desde un viejito que estaba durmiendo en la misa, así. Como el señor, así. Cuando de pronto se despertó y vio a la nieta vestida de blanco, dijo, ¡Yo me opongo! Dijo, abuelito, eso es un bautizo. Estaba un caballo, un caballo en la embajada de Estados Unidos, así, hermano, esperándolo. Y de pronto sale una cebra situada a bailar. Y dice, ¿cómo hacen los caballos? No sé chiflar, voy a hacer como un caballo. Venga, cebra, ¿qué pasó? ¿Por qué esta actriz? No, par, se me negaron la visa. Ay, ¿por qué? Porque está bajo la foto en blanco y negro. Porque es blanca y negra la cebra. Ay, no, pero también tan bohoso usted. Ese es de un man que entra, eh, 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 una droguería. Un niño, ya había salido del colegio. Haider, grande. Entonces le dice, eh, señorita, ¿usted tiene pastillas para dejar de ser tan boh? Eh, sí. Espera, que ahí no hay chiste, espera. Señorita, ¿usted tiene pastillas para dejar de ser tan boh? Sí, a cinco mil. ¿Le doy seis mil? ¿Y el último? Dos pescados. Dos pescados se encontraban en el mar. Estaban Nemo y Dori. Entonces estaban así hablando y dice, ¿y qué? Agrégueme a su Facebook. Dijo, no, yo no tengo Facebook. Bueno, entonces agrégueme a su Instagram. No, yo no tengo Instagram. Entonces agrégueme a su Twitter. No, no tengo Twitter. ¿Por qué? Porque le tengo miedo a las redes. El esposo, el esposo que llamaba a la esposa, la llama y le dice, amor, quiero que esta noche te arregles y te vistas muy bien porque te va a llevar a un sitio muy caro. Ay, ¿verdad? ¿Un restaurante? No, no, una bomba de gasolina. Cháu, nos vemos. Cháu, Jairo. ¡Rimity! ¡Norra sí! Artoñero me encanta, me encanta este lugar